Hola y aquí estoy de nuevo con el segundo gameplay de Hey Pikmin para el Nintendo 3DS En el video anterior me di cuenta que el audio no suena muy bien Y es que pues yo estaba tratando de grabar el comentario y el audio del juego aparte Pero no salió como yo quería Así que hoy estoy usando el micrófono de la computadora No estoy usando el headset Por lo que el micrófono de la computadora también va a grabar el sonido del juego a la vez Así que vamos a ver como queda esto Espero no quede muy mal Después voy a ver si encuentro otra forma Una mejor forma para hacer estos comentarios Y bueno Aquí ya estamos en el segundo nivel de este juego El cual sería el 1B Así que A ver que tal me va Quiero decir que no lo he estado jugando Así que no estoy muy al tanto de lo que va a pasar en este nivel Así que espero encontrar todo Este nivel creo que lo hice cuando recién compré el juego Pero ya no me acuerdo casi de nada Bueno Vamos a comenzar Vamos a ver que tengo que hacer aquí Vamos a llamar a los pigmen Ok Los pigmen amarillos En este nivel Ahí dice que son resistentes a la electricidad Además no pesan mucho Y los podemos lanzar más altos Más altos que los rojos Eso si me acordaba Aquí vamos a ponerlos a prueba Lanzándolos a estas alturas Y aquí está la última nuez Los rojos no hubieran llegado hasta Donde estaba la nuez roja Así que Era obligación usar esto Me gusta siempre ir a lugares así como aquí En las paredes Para asegurarme que no De que hay algún secreto Como en algunos juegos Pero no sé si este juego es así Bueno vamos a ayudar a estos Esa luciérnaga los está atacando Con una especie de De bombas Con mucho cuidado aquí Estuvo fácil Es ¿Sebe El 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 Gracias por ver el video. Todo va muy bien hasta ahorita. Espero ir así hasta el final del nivel. Todavía no he encontrado ningún objeto. Así que espero no dejar ninguno. Le bajé un poco de volumen al audio del juego para que mi voz no se escuche muy baja. Aquí hay un enemigo durmiendo. Lo vamos a atacar de sorpresa. ¡Gracias! Uy, eso estuvo cerca. Casi se los tiró a la boca. Mejor vamos a agarrar esto. Ok, este anillo es mi primer objeto que encontré. Me está dando 100 lustróneos. 100 piezas. Quiero ver si lo puedo derrotar desde aquí. Aunque me cargue. Uy, eso estuvo cerca. Ya casi, ya casi. Me está costando porque se da vuelta muy rápido ese pollo, esa gallina. Ya me falta poco. Unos dos ataques más y creo que lo derrote. Y derrotado. Ah, perdí la pieza. Bueno, no valía tanto la pena, pero lo derroté al menos. Perdí a un pigmin. Perdí a otro. Por lo visto, aunque toquen por atrás a los enemigos, mueren. No hay nada por acá, así que vamos a continuar. No hay nada por acá. Perdí a otro. Y ya está listo. No hay nada por acá. y aquí encontré otro objeto vamos a seguir ya me faltaría solo una pieza más un objeto de sus grandes pensé que había más en este nido pero no esto es a lo que me refiero estos secretos, estas paredes que uno no puede ver a través de su entrada o no puede ser Logro alcanzar a un Pikmin Ya voy perdiendo como tres Pikmin creo ¿Qué más? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!